¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muchas bendiciones. José Alcántara. Hoy vengo con un comentario un poco personal en cuanto a la política. Desde que inició la campaña, entre ya que se eligieron cuáles son los candidatos de los diferentes partidos, hemos hecho una política sana que todo el mundo lo sabe, sin ofender a nadie. Y a nosotros no han ofendido mucho. Hay una persona que siempre me ha caído atrás en cada comentario que hacía, ya ustedes saben, criticándome hasta más no poder. Hoy quería comenzar de nuevo con su crítica. Quería brillar, pero lo brillaron a él como como lo cardero, lo brillaron y mucho porque de una persona no voy a decir su nombre porque decir su nombre es. Darlo a conocer una persona que ni se merece ser conocido, pero ustedes pueden entrar en mi perfil y pueden ver una foto de mi esposa y yo que estamos en la playa de Baní. Ese hombre hasta me cae atrás a los lugares donde yo visito. Y no entiendo el por qué. Inmediatamente culminó las elecciones el día 6 de julio. Hicimos un video felicitando al presidente electo, así como a todos los PRMistas y aliados al PRM por la victoria obtenida. También felicitamos a todos los participantes y al pueblo en sentido general por las elecciones, porque nosotros somos así, sencillos. Hay muchos altos dirigentes que se han puesto a la disposición, o sea, personas humildes que han aceptado lo que es la victoria sin ofender a nadie. Pero hay personas que no son dirigentes medio ni alto, personas que siguen así a un partido y pertenecen a un partido. En el caso del PRM es que están ofendiendo mucho. Están ofendiendo mucho a los compañeros del PLD y no entiendo. Atención a la dirigencia del PRM. Están ofendiendo mucho. Ya están ellos yendo, investigando dónde están los cargos de los diferentes compañeros. Y dicen que se van. Todavía no han llegado. No es el 16. Y dicen que se van. Todavía Luis Abinader no ha conformado de manera ya a generar lo que es su gabinete y ya ellos quieren entrar. Esa persona, por lo que yo estoy viendo, Luis Abinader quiere hacer un buen trabajo, pero esas personas no ayudan a hacer un buen trabajo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No entiendo a qué viene la ofensa de ciertas personas de pacotilla, vamos a decirlo así, políticos de pacotilla, porque no tienen la capacidad intelectual ni tampoco dirigenciar para saber expresarse hacia una persona. Lo único que ellos hacen es ofender. Es ofender. Esa persona que yo le digo vive enamorando a las mujeres de una manera acoso. En términos legales le llaman acoso. Entonces no entiendo, hermano mío, por qué tú expresarte de mí de esa manera. Yo no te ofendo, no te comento nada de lo tuyo. Entonces, ¿por qué tú a mí? Explícame. Tú tienes que dar las razones por las cuales. No me dejaba tranquilo en los comentarios negativos decotillándome, pero sin razón, sin ningún, sin ningún argumento que le dé razón a lo que él diga. Pero mi gente, nosotros somos humildes, somos una persona que estamos al servicio del pueblo, de la sociedad. No importa el partido, porque nosotros somos así. Así nos criaron a nosotros. Vengo, gracias a Dios, de una familia muy, muy humilde. Perdonen por el muy, porque esto casi casi en vivo, mi gente. Así que si se salió una eso, una vaina, ustedes me excusan. Pues sí, atención, la dirigencia del PRM. Hay ciertas personas, ciertas figuras, pero que no son dirigentes políticos que le están causando daño. Ya ellos están diciendo, ofendiendo y sacando a todo el mundo diciendo que el 16 se van, que ellos lo van a entrar, ellos van a entrar ahí, lo van a sacar. Ellos estén nombrados o no estén nombrados. Y no entiendo. Hay muchas personas, muchos dirigentes, muchos compañeros que son de carrera administrativa. En el gobierno del PLD de nosotros, al cual, al partido que nosotros pertenecemos, se respetó lo que es la carrera administrativa. Muchos PRMistas se les dejó en sus diferentes posiciones según la carrera, lo que establece la ley de carrera administrativa. Y también en el buen desempeño de sus funciones dentro del cargo donde estaba la persona. Como decía Joaquín Balaguera, la persona hay que llevarlo según la capacidad, donde esté, como está haciendo Luis Abinader. Creo que está haciendo un buen trabajo, pero ustedes no lo están dejando. No lo están dejando, mi gente, porque están comenzando con, ofendiendo a la gente. Están comenzando, están comenzando muy mal, pero no es la dirigencia, no es la dirigencia para que se esté claro, no es la dirigencia del PRM. Aquí no ellos están comportando bien. Es la persona que ahora quieren buscársela, quieren buscar. Atención, atención. Ahora ellos quieren buscársela. Ahora dicen que son del PRM. Ahora todo el mundo es del PRM, pero no, no hacían un comentario positivo. Ahora comenzan a fichar su vehículo también. Atención, lo que trabajaron. Ya quieren quitarlo ustedes. Pero creo que en el gobierno de Luis Abinader, la dirigencia del PRM sabe quién trabajó, quién no, y no van a permitir eso. Pero es bueno expresar estos comentarios que estoy expresando. Esa persona creo que tiene que bajarse un poco porque está muy subido. Ya ustedes saben, mi gente, síganme a través de mis redes sociales. José Alcántara Jochi. Jochi te informa. Jochi, diputado, a través del canal de YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Para adelante.